Yagante de borrachera De mitotes y de envidia Y de gente traicionera Ya enamoré este que huella Y anduve con las más bellas Ya brindé por todas ellas Y ya comí hasta quedar lleno Y anduve deseando un taco Y se los platico sereno Donde hay casa fue terreno Ya fui blanco, ya fui negro Ya fui malo, ya fue bueno Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón Hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón Y que siempre mal te pagué Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian Y los amigos te venden Hay amigos verdaderos Y otros que usan camuflaje de oveja Pero son perros Se los cuento con los dedos Y una mano los que tengo Y sé bien que cuento con ellos Tierra pa'l que la trabaje No aguanto a las injusticias Vieran como da coraje Que me humillen al jodido Ya bajense de ladrillo Hagan caso a mi mensaje Ya fui gato, ya fui león Y puede que de cabrón Hoy juegue mi personaje Pero tengo mi razón Entregar el corazón Y que siempre mal te paguen Estos días no sé qué piensa la gente Porque ahora los amores ya te cambian